Morfología, léxica. ¿Eso qué es? Bueno, ¿cómo es la palabra? Según la forma en que se ha construido. Y hay tres grandes maneras de construir palabras. Por composición, es cuando junta doble sema, lo junta, lo pone junto y sale otra palabra. Aquí pone aquí dos palabras. Dos de sema, dos cosas que tienen significado por un, por separado. Por ejemplo, aquí dice que puede ser ortográfica, no creo que os pide a que digáis que tiene composición de ortográfico, pero lo que digáis que es una palabra compuesta, se deduce. Por ejemplo, boca calla. O la de toda la vida, la que apunta. Que puede transformar por dos cantigos, por un verón cantigo. Luego pone aquí sintagmática. Es tan más difícil de ver porque no es una palabra. En realidad son tres palabras. O dos palabras. Aquí pone como ejemplo, máquina de coser. Es un mecanismo del lenguaje que como no podéis inventar una palabra, lo que hace es nunca tres. Pero esas tres palabras siempre van justas. Máquina de coser. Es un objeto nada más. ¿Vale? Pues es que la definición tiene tres palabras. No se ha inventado un nombre para identificar ese objeto. Sin embargo, coordenado, por ejemplo, su. Y luego pone, en caso especial, tema greco latino. Que es como... El más gordo. Es lo que vais a encontrar en la mayoría de las palabras. Lo voy a poner en la derivación. Que consiste en sumar un decenio para que es morfeno. ¿Vale? Añadir. Morfeno. Derivativo. Y aquí os podéis tirar tres años mirando tipos de morfeno derivativo. Pero vamos a poner los que vienen aquí. Por un lado, se distinguen. Si cambian la categoría gramatical. Si va a pasar, por ejemplo, un nombre o una equilibrada. Si no la cambian, son homogéneos. Por ejemplo, si yo de zapato digo zapatero, los dos son sustantivos. ¿Vale? Es una palabra derivada de zapato que también es sustantivo. Zapatero, zapatilla. Pero si la cambio, es heterogéneos. Y tú puedes convertir casi cualquier palabra en un verbo. Es lo que hacen los ingleses con el ingles. Poniendo la denominación de zapato. Zapatear. De patada. O de patas. Patear. Puedes convertir por derivación un sustantivo en un verbo. Y aquí tienen más ejemplos. De pino, pirar. De blanco, que es un adjetivo, lo convierte en blanquear, que es un verbo. Pero también lo puede convertir en sustantivo, blancura. Y luego habla de prefijo y sufijo. Los prefijos son los que van delante y sufijo son los que van detrás. Los prefijos dicen que suelen ser homogéneos. Es decir, que forman el mismo triunfo de palabras. Por ejemplo, de militarizar, desmilitarizar. Si es un verbo. O de vestir, desvestir. O de marino, que es un adjetivo. Submarino, que también es un adjetivo. Y los sufijos, si se usan para cambiar el tipo de palabras. Mayor o menos. Que puede ser un franquazo que no. Elogéneos. Luego te organizan los prefijos y te ponen un montón de tipos de prefijos. Que no está más bien. A lo mejor no tenéis que poner locativo. Locativo yo creo que se refiere a localización. Pon aquí, por ejemplo, extrajudicial. O este me gusta más. Tras cero. Lo que está detrás de la ciencia. Y lo que está detrás de la ciencia. Que es... Tras cero. ¿Eh? Tras cero. Tras cero. Bueno, no tiene que ver con eso. Temporal. Ante diluviano, por ejemplo. Ante diluviano. Ante diluviano, por ejemplo. Ante diluviano, por ejemplo. De cantidad. De cantidad que indica que hay un abuso. Por ejemplo. Pluriempleado. Tiene un montón de trabajo. Tiene un montón de trabajo. De intensificación. No entiendo yo de estar intensificando la palabra. Ah, sí. O sea. Super guay. El super... Prefiro para intensificar. Super hombre. y viene otro que es infrautilizar se lo hacen por debajo de oposición hasta decir lo contrario por ejemplo de virus antivirus y luego te dice los temas grecolatinos te ponen una palabra en castellano funcionan como perfil por ejemplo algún perfil que venga del latín geolocalizador localizador terrestre entonces queda un perfil aquí hay primero elegir entre apreciativo y no apreciativo dice que los apreciativos son los que prestan valoraciones pueden decir diminutivo aumentativo despertivo diminutivo aumentativo despertivo la rumiazca esta y aprecio y aprecio puede ser porque eres música porque realmente te aprecio y aumentativo esta es un hombre y despectivo y despectivo la rumiazca esta y luego pero vamos pero un montón y luego no apreciativo que pueden cambiar la categoría gramática que son heterogéneos o no cambian es que solo tienen el significado de si no la cambian solo tienen el significado de o sea cambian el significado pero no el tipo de palabra no tienen el significado gramatical que se ocupa del tipo de palabra por ejemplo que cambien la categoría gramatical de una palabra o de blanco blanco de un verbo de tierra lo puedo convertir en un adjetivo con un adjetivo lo he convertido en un nombre un nombre lo puedo convertir en un adjetivo se refiere que en cambio está el de ser y cuando no como he dicho antes del zapato es un adjetivo a papel y luego está la mejor de todas que es cuando mezclan la otra y que tiene sus detallitos para distinguirlos tiene detallitos que es lo importante y los detalles parasíntesis que es una mezcla de las dos de la derivación y de la composición pero la característica de la parasíntesis es que la palabra para poner un ejemplo la palabra sin alguna de la ampolificación no es si yo te digo zapatero yo puedo decir zapat la palabra zapato existe ¿vale? pero si yo te digo en baldosar como el ejemplo que viene aquí no existe baldosar si le quito el in no existe existe baldosar y para decir el verbo además de ponerle el árbitra le tengo que meter otra cosa adelante pues entonces parasintética si yo le quito el prefijo y no existe es que es parasintética no es no es derivada porque le tengo que poner los dos y como lo ven los autores de este libro dicen que morfema discontinuo parasintética tómalas o sea que en y al todo junto un morfema para ello ¿os suena esto o no? ¿qué va? ¿no suena? soy petito ah bueno pues que te suena entonces cuando vais una palabra parasintética no la podéis separar como está aquí tenéis que poner que en y al es un morfema discontinuo parasintética aquí pone de bello embellecer y de forma no puede decir a ver forme no significa que tiene forma pero para decir que no tiene forma tenéis que decir deforme o sea que le metes por detrás la E y por delante la E pero forme no es cierto a veces la no ocurre alguna ¿y eso como se llama el que deforme o un baldosal un baldosal por ejemplo o tú pones baldosa que es baldos que es el eczema y en y al con el morfema discontinuo parasintética y no es solo de la vocal temática en este caso no hay vocal temática en este caso pero ahora vemos alguno que tenga vocal temática que yo no sé tampoco bien la vocal temática bueno vamos a ver ¿se ocurre alguna de esa parte estética? ¿se ocurre o no? ¿se ocurre o no? ¿se ocurre o no? ¿se ocurre o no? transformar transformar tiene un prefigio por ejemplo transformación no sería parasintético porque formación existe otra desvestir tampoco porque vestir es más no eso la 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 la